En mis vacaciones de marzo, yo fui a Europa. Yo fui con mis amigos de escuela, porque el viaje fue con la escuela. Fue un viaje francés. Mi mejor de las escuelas era el francés. Y no sabía francés. Lo sé solo inglés y español. Claro, yo tuve traductores. Cuando ellos estaban muy peligrosos, así yo no aprendía mucho de la escuela. ¿Dónde yo fui? Ahí me entendía. Nosotros estuvimos en un autobús entre mí, y nosotros llegamos a Sacré-Cú. Nosotros escuchábamos a las instrucciones de profesores. Pero yo no comprendía por qué yo no hablo francés. Así nosotros dejamos caminar al Sacré-Cú como un grupo. Pero yo no sabía dónde o cuándo conversar con el grupo, y los profesores me olvidaron. Pero después unas horas, un profesor buscó a mí. En Florenza, nosotros vemos el arte de David. Él fue la mejor bonito arte que yo veo en todos de mi vida. Yo miré a David por quince minutos. Después mirábamos a David. Nosotros fuimos a un restaurante, cual fueron increíblemente bien. Yo tuve lasaña deliciosa. Y este restaurante estuvo al lado de Santa María del Fiore, cual es una iglesia maravillosamente hermosa. Entonces nosotros caminábamos alrededor de la ciudad, y yo vendí una billetera que es muy simpática. En el último día, yo estaba en autobús en Roma con mis amigos. Yo quiero mirar el pancón. Yo llegué al pancón. Miraba por unos minutos, y el carro detenía al lado de mí. Entonces, tres grandes hombres salieron del carro, y se me tomaron. Entonces, todos están mejor. Y cuando se me levantó, estaba en Russia. Yo estaba en una silla con personas rusas que hablaban a mí en Russia. Ellos temían a mí por seis días. Ellos buscabaron por otra persona. Así ellos dejaron me salir, y me conducieron a la embajada canadiense. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.